Hola que tal papus sean bienvenidos a crash con nacho hoy con la cuenta peque trataremos de subir un par de copas para ver si podemos llegar por lo menos 1600 o ganar alguna batalla capaz mientras como como por ahí Vamos a hacer el tanque. No, esta no vale porque nos dejó ganar. Si se deja ganar, vale igual, creo yo. Vamos a ver esta. ¿Qué pasa? Vamos a salvarlo. Vamos a atacarlo acá. No, muchacho. Vamos. Nos acabamos de salvar. Están con ventaja, así que tenemos que tener cuidado. Bien defendido. 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 ¡Empate, señores! ¿Hay que festejarlo? ¡Claro que sí! Por poco perdemos Nos salvamos, ¿eh? Se nos ve de la noche Me imagino que parecen esas penales esas Por ahora positivo A ver si te apuro, muchacha Bueno, parece que tenemos lo que puede ser la primera victoria capaz ¡Claro! ¡Vamos! 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 ¡Con los dos arriba! ¡Eso! ¡Vamos! 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 No, no le vamos. Vamos. Vamos a ponerle algo más efectivo. No podemos, nos mataron de nuevo. Vamos a ponerle algo. Vamos a ponerle algo más efectivo. ¿Qué creen? Vamos a ponerle algo más efectivo. 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 Muy feliz no debe estar, si le aparece uno como yo. Vamos a ponerle algo más efectivo. 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 Creo que no llega uno a pegarle un golpe. Otro que no quiso jugar, me parece. Vamos a ponerle algo más efectivo. Si quieren quedar ahí para...? Les bloqueo el cementerio capaz. Y vamos a hacer la última partida. A ver si funciona. Ah, está más listo que sí como funciona. te defendes bien bien y después tocas después no me dar tiempo que el príncipe se entretenga ahí y ahí bastante bien no, puede ser torre de ellos si, torre adiós adiós no, 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 no ven y muy Shen ¡Suscríbete! 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 ¡Bien jugado! ¡Buena partida! ¡Estuvimos ahí, eh! Estuvimos cerquita de hacerle otro más Y bueno, chicos Me espero que les haya gustado este masito Si creen que es bueno, copiarlo Y si lo pueden mejorar, déganme como lo mejoran Espero sus comentarios Y si les gusta, denle like, si no, dislike Y compartan para que sigamos creciendo en esta pequeña comunidad Gracias, bye bye